Me encuentro con el doctor Marcus Schulze-Kraft, director de la maestría en gobierno. ¿Cómo le ha ido? Hola, muy bien, gracias. Bueno, esta maestría les permitirá a todos ustedes navegar por el mundo de lo público y lo público-privado para poder impactar de manera positiva la vida de toda la sociedad. Los invito a que envíen sus preguntas a través de nuestras dos plataformas, Facebook Live y Webinar. Bien, contémosle a nuestra audiencia, doctor Marcus, de qué se trata la maestría en gobierno. La maestría en gobierno en ICESI es una de varias, de muchas maestrías postgrados que hoy en día hay en América Latina y en muchos otros países del mundo que se enfocan en un trabajo que se podría describir como cómo podríamos organizarnos mejor, cómo podríamos administrar mejor los asuntos públicos y políticos en nuestros países. A diferencia, diría yo, de otras maestrías postgrados en este campo, la ICESI es una maestría en gobierno, no solamente en políticas públicas o en administración pública. Así que ustedes en la maestría en gobierno en ICESI ven una integralidad que pocas veces se encuentra en otras partes del mundo y en otros postgrados, en otras maestrías de una similaridad. Con integralidad, ¿qué quiero decir? Quiero decir que nosotros nos enfocamos en los temas netamente técnicos que ustedes tienen que conocer si quieren operar efectivamente y legítimamente en el ámbito público, pero también nos enfocamos mucho en asuntos de competencias como comunicación oral y escrita, de análisis social y político, de ética profesional y también de gestión y administración de lo público. Por lo tanto, integralidad es lo que destaca a la maestría en gobierno en ICESI. Estoy seguro de que nuestra audiencia se da cuenta que en este momento el país está viviendo un momento coyuntural, un momento importante en el que lo público, la gestión pública está en los ojos de todo el mundo. Ahora hay más participación, hay más discusión e indiscutiblemente Colombia ha tomado un papel relevante en sus asuntos globales. En este panorama, ¿qué importancia o qué relevancia tiene esta maestría, doctor? Bueno, excelente pregunta. Todos los días nosotros nos levantamos y nos enfrentamos con una serie, una cantidad de asuntos que tienen que ver directamente con lo público. Es decir, puede ser una catástrofe natural, puede ser un terremoto, como en Haití en el 2010, puede ser una situación donde hay una crisis social y política en algún país o en alguna región de Colombia, puede ser que se firme un tratado de paz, como pasó en Colombia hace poco en el 2016, una noticia alentadora, puede ser que Colombia sea invitada de hacer parte de la OCDE para asumir efectivamente un papel y unas responsabilidades más grandes en la cooperación internacional. Todos estos asuntos nos acompañan todos los días y lo que necesitamos es, no solamente en Colombia, pero aquí hay que fortalecerlo, crear una posibilidad, crear una plataforma donde ustedes pueden efectivamente reaccionar y enfrentar a estos inmensos retos públicos de una manera certera, efectiva y legítima. Eso es lo que estamos tratando y estamos logrando de fomentar en esta maestría en gobierno en ICESI. Lo escucho, doctor, y estoy seguro que nuestra audiencia también se puede estar preguntando a qué profesionales está dirigida esta maestría. O sea, los profesionales de las empresas privadas y del tercer sector pueden ingresar a la maestría y si pueden ingresar, ¿cómo los puede proyectar profesionalmente? Nosotros somos muy abiertos cuando uno trabaja sobre lo público como nosotros lo estamos haciendo, con mucha experiencia, tanto en el sector público como tal, pero también en el sector tercero, por ejemplo, en ONG internacionales o ONG locales. Estamos muy preparados y muy interesados en recibir a representantes del sector, tanto tercero como privado y evidentemente también del público. Hoy en día, en nuestro mundo globalizado, donde asuntos de gobernanza adquieren cada vez más relevancia, sería imposible no trabajar sobre lo público, incluyendo también a representantes de sectores privados y terceros. ¿Qué es lo que los proyectaría a representantes de estos sectores? Bueno, yo diría que por un lado, el fomento muy sistemático de las competencias en análisis político y social, en comunicación oral y escrita, en gestión y administración de lo público y en ética profesional. Estas son todas competencias que se requieren y se necesitan, no solamente cuando uno esté vinculado con el sector público, sino cuando uno está enfrentando a lo que son los problemas grandes públicos, que yo enuncié brevemente al principio. Por lo tanto, para navegar estas aguas, para navegar esta institucionalidad, muchas veces labiríntica, hasta el punto de que pueda tener ciertos aspectos ilícitos o ilegales, es necesario tener el conocimiento técnico, pero también la experticia en cómo manejar situaciones y decisiones difíciles que sin duda siempre se dan en estos ámbitos. Y finalmente, yo creo que es la reputación. La reputación de ICESI sí es muy alta en la región del suroccidente. Yo estoy trabajando con mi equipo de profesores para incrementar aún más la visibilidad y la reputación de la maestría en gobierno. Y yo creo que nos hemos hecho y puesto una tarea que vale muchísimo la pena conseguirla y seguirla haciendo. Y para eso necesitamos y queremos trabajar con un grupo amplio de personas que estén interesados desde las diferentes perspectivas en contribuir a fortalecer y fomentar lo público. Doctor, yo lo escucho hablar a usted y me parece supremamente importante, me parece sobre todo muy relevante, muy pertinente la maestría en gobierno, por como lo mencionamos anteriormente, el momento coyuntural que está viviendo el país. Contémosle a nuestra audiencia cuánto dura la maestría y cómo está compuesta la malla curricular. La maestría es una maestría presencial profesionalizante. Nosotros contamos con 600 horas de contacto entre los estudiantes y los profesores. Estas son muchas horas, pero muy bien utilizadas. Tenemos 55 créditos a lo largo de la maestría que se desenvuelve a lo largo de cuatro semestres, es decir, dos años. Nosotros tenemos la maestría curricular organizada de tal manera que empezamos con lo que nosotros llamamos cursos de base que asientan las bases conceptuales y hasta cierto punto teóricas, pero todo conceptuales y argumentativas para poder llevar a cabo un trabajo sobre aplicación de conocimientos, que es el segundo tipo de cursos que se enfocan más ya en temas de diseño y implementación de políticas públicas, evaluación de políticas públicas, liderazgo, opinión pública. La base que sentamos se refiere básicamente a cursos que tratan temas de una perspectiva politológica sobre lo público, una perspectiva sociológica, una perspectiva de parte del derecho sobre lo público y también ya un comienzo de un trabajo sobre políticas públicas. Al final de la maestría también añadimos el curso muy importante que se refiere a cuestiones de ética profesional. Más allá de estos dos tipos de cursos, de base y aplicados, conocimientos aplicados, trabajamos con un grupo de cursos o de materias que son metodológicos, donde enseñamos, digamos, donde fortalecemos la capacidad de los estudiantes de leer cifras, por ejemplo, interpretar estadísticas, donde enseñamos cómo se diseñan robustamente indicadores para medición de procesos sociales, donde enseñamos sobre finanzas públicas y contratación en el sector público. Y para terminar están los dos cursos de trabajo de grado, que en el caso de la maestría en gobierno en ICESI son presenciales, es decir, ustedes estarían trabajando con un equipo, normalmente dos o tres profesores, a lo largo de dos semestres, el semestre tercero y cuarto, en sus proyectos de grado, bajo una asesoría y guía constante, siempre buscando fortalecer con cada paso el producto que ustedes van a tener en la mano al final, que es su trabajo de grado y que servirá, con eso contamos, para hacer una, tener un impacto, hacer una mejoría en un tema específico que tiene que ver con lo público. Bueno, doctor, pues le cuento que estoy muy seguro que entre las personas que nos están viendo, hay muchos interesados en querer generar un impacto positivo, sobre todo en el sector público, en las políticas públicas y en todo lo que está sucediendo en este país, que está atravesando por un momento bastante particular. Para esas personas que están interesadas, ¿qué requisitos les podemos decir si desean inscribirse ya? ¿Qué requisitos deben tener? Bueno, ustedes están muy bienvenidos para empezar. ¿Cuáles son los requisitos? Pues los requisitos son, sobre todo, diría yo, un gran interés, una gran curiosidad por los asuntos públicos. Es decir, ustedes van a querer llegar acá para conectarse con sus padres, para crear o ampliar sus redes en relación con su interés y su trabajo sobre lo público. Van a conocer y van a trabajar con un grupo de profesores altamente calificados y muy experimentados, tanto en asuntos públicos como privados. Y nosotros queremos realmente conformar esa comunidad de maestría en gobierno de SESI que se dedique a buscar soluciones realistas y efectivas y legítimas a determinados problemas en lo público. Por lo tanto, este interés para nosotros es fundamental. Los requisitos ya más formales tienen que ver con, evidentemente, haber terminado su pregrado y también haber pasado una prueba de admisión a la educación de posgrados, la prueba PAEP, que nosotros utilizamos y ponemos al servicio de la universidad y SESI. Más allá de esto, sí es preferible que haya dos años de experiencia laboral en temas asociados ampliamente hablando con asuntos públicos. Pero si ustedes nos demuestran que, habiendo estudiado un pregrado y efectivamente habiendo trabajado o enfocado, habiéndose enfocado durante su pregrado en asuntos que tienen que ver con lo público, nosotros también con mucho interés miramos su hoja de vida, sin duda alguna. Doctor, le cuento que, bueno, me parece, como lo he repetido en varias ocasiones, supremamente importante esta maestría, por lo repito, por el tema que está viviendo el país. Sin embargo, contémosle también a la audiencia por qué SESI, por qué estudiar esta maestría en SESI, doctor. Bueno, para empezar, SESI es una universidad muy hermosa, como ustedes la ven. Yo llevo casi cuatro años acá, yo vengo de Inglaterra, yo estuve en la universidad de Sussex antes de llegar acá, y siempre me ha dado mucho agrado de estar en este campus de SESI y formar parte de esta comunidad académica y colegial que es realmente muy especial, porque es una comunidad que se proyecta mucho en su misión social hacia la región. Yo en mi trabajo personal me proyecto también mucho hacia el ámbito global, internacional, y yo he encontrado que SESI da una base excelente para estas metas, para estos propósitos. Por lo tanto, yo creo que haciendo parte y llegando a SESI y empezando a ser parte de esta comunidad que se encuentra en esta institución, esta organización de muy alto renombre, es realmente un paso muy importante, o podría ser un paso muy importante en su desarrollo profesional, pero también personal. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, creo que le ha quedado muy claro a la audiencia la importancia de esta maestría y sobre todo todos los temas que necesitan saber para inscribirse. Este es el momento de que ustedes sean Magister y SESI, de que se conecten con las nuevas tendencias y las mejores prácticas. Muchas gracias por acompañarnos.